Para nosotros ha sido un beneficio extraordinario porque habíamos recibido muy poca lluvia y en forma aislada. Había ciertos lugarcitos que había llovido bien y la demás estaba ya muy seco. Y ya las gentes estaban en algunos lugares teniendo que chamuscar el nopal para ayudar a sus vacas. No había pastos en los agostaderos. Pero estas lluvias nos están trayendo un panorama totalmente diferente ya en la forma como ha estado lloviendo, la secuencia que ha tenido estas lluvias que no ha sido una lluvia sola y muy tormentosa sino varias lluvias que nos han estado cayendo y eso permite que venga mayor diversidad de plantas a que están respondiendo. También esperamos buenos frutos con los resultados de la cosecha de los frutos silvestres que principalmente son el mezquite, la vaina del mezquite que tiene contenidos de azúcares muy altos donde toda la fauna engorda mucho. Y luego la tuna que es una especie también, el nopal, trae niveles de carbohidratos muy altos que permiten que el ganado y todas las especies de la fauna, todas prácticamente comen tunas, desde coyotes, pecarices, venados y el ganado, todos comen mucho la tuna y es otra que viene muy bien la reproducción de ese fruto para las próximas temporadas y de otras especies nativas, el granjeno y otras que ya empiezan a ver frutos maduros. Gracias por ver el video.